Este es el mono narigudo y es inconfundible por esa larga y abultada nariz. A diferencia de las hembras, en los machos notarás que estas narices son más grandes. Pero lo creas o no, estas enormes narices colgantes tienen un importante propósito. Los machos de nariz grande usan sus narices para conseguir pareja fácilmente. Un macho con esta apariencia llamará fácilmente la atención de las hembras. Y no solo eso, este enorme nariz la usa para producir fuertes sonidos que hace eco y se extiende a su alrededor para así atraer a las hembras.